Un lugar para nuestro teatro Huellas en el escenario En este último bloque de Huellas en el escenario Laura nos explica en qué consisten los talleres que dicta y dónde pueden ir hoy en Santa Rosa aquellas personas que deseen ingresar al mundo del teatro musical Hoy en día estás dando clases Sí Contanos un poquito a quien esté mirando el programa y diga Uy, yo quiero ir, ¿dónde puede encontrarte? Bueno, me pueden encontrar en el Salitral que queda en la calle Sarmiento y González doy clases los lunes y los miércoles Los lunes doy clases de tap y los miércoles de 4 a 5 de la tarde A partir de las 6 a 7 y media doy clases de comedia musical para niños El grupo de los lunes de 6 a 7 y media es el grupo de las más chiquititas que rondan edades entre los 4 años y los 7 Y los lunes, después de esa clase de 7 y media a 9 está la clase de adolescentes a partir de los 13 años Los miércoles doy clase de comedia musical a chicas entre 8 años y 12 años Y después estoy los martes en la escuela de Nueva Mille Jolán que doy clases a adolescentes a las 4 y media de la tarde hasta las 6 y de 6 a 7 el grupo de las más chiquititas Y también doy clases de teatro en el Fobia Club Una asociación que está a mando de Miguel Narvaja que es psiquiatra Con la idea de impulsar la semana de la ansiedad dijimos, bueno, vamos a hacer una actividad de teatro Empezamos a jugarnos, empezamos a juntar Jugábamos, algunos vinieron porque tenían ganas y otros vinieron obligados por las psicólogas y por los psiquiatras Pero la verdad que se formó un grupo re lindo Pudimos actuar Presentamos una obra de teatro en la semana de la ansiedad Increíble, los chicos la pasaron súper bien Sintieron esa adrenalina que tiene subirse al escenario que es tan linda Y lo que tratamos de mostrar en la obra de teatro es eso, el primer día del grupo hasta el último día del grupo En teatro sirve muchísimo para superar un montón de miedos Miedo a la exposición, miedo al que viene el otro También lo veo en mis alumnos mismos Que son mis alumnos chiquititos de comedia musical Que de a poco, ¿cómo le van perdiendo el miedo a la exposición? Pero bueno, son cosas que de a poquito se va trabajando A mí lo que me interesa en mis clases no es que sean artistas de comedia musical que sean perfectos A mí lo que me interesa en mis clases es que vengan a divertirse y a pasarla bien y a aprender Aprender desde la buena onda desde el buen humor desde el buen trato Lo bueno es que en general los padres de los chicos que vienen son padres que la verdad que los acompañan un montón a los chicos en el proceso de aprendizaje los van a ver cada tanto solemos hacer una clase abierta para que los papás vengan y vean qué es lo que hacemos en la clase porque también es importante que vean el proceso porque uno al no ver el proceso uno ve el resultado final no es necesario que sepas ni actuar ni bailar ni cantar mucha gente va y termina descubriendo ahí que de golpe puede actuar que de golpe puede bailar que de golpe puede cantar todo se aprende todo se entrena nadie nace sabiendo pueden venir cualquier persona probar una clase ver si le gusta si no le gusta lo que hacemos es en general empezar con la parte de actuación lo que hacemos son ejercicios de confianza ejercicios de improvisación juegos ¿por qué juegos? y la palabra juegos porque cuando nosotros a medida que vamos creciendo nos vamos olvidando de jugar y tenemos cada vez más prejuicios y nos vamos encerrando como en una cajita y vemos a un nene jugando y el nene tiene una imaginación los nenes te dicen cada cosa tienen una imaginación y a eso hay que volver a aflojarse y a empezar a tomar al otro como igual yo soy igual a vos vos sos igual a mi yo tengo mucho para aprender de vos y vos de mi eso es lo que hacemos en las clases de teatro que está muy bueno yo a los chiquitos a los adolescentes a los adultos les digo tengo una alumna por ejemplo de 60 años bueno yo tengo mucho para aprender de vos porque vos tenés 60 años y tenés una vida ya recorrida yo que tengo 28 años me falta mucho por recorrer pero he recorrido por espacios donde vos no has recorrido entonces bueno tenemos mucho que aprender uno del otro a mí siempre me gustó estar arriba del escenario es algo de que he ido he participado de varias obras pero la verdad que dar clases a mí es algo que me llena desde otro lugar me encanta tener contacto con los chicos me nutre un montón de un montón de cosas la verdad que tienen cada vez que hacen una improvisación es increíble ver lo que hacen a lo que se animan también las ideas que tienen la imaginación que tienen y como de a poco le van poniendo el cuerpo y la voz a los personajes que hacen y se animan a cantar canciones la verdad que me llena muchísimo ver el proceso del otro ojalá empiece a crecer y a verse más caras distintas en la sala del teatro y arriba del escenario también la comedia musical es algo que para mí es un disfrute es una liberación es una vocación a mí es algo que me llena hacerlo yo y también poder compartirlo con otras personas y antes de irnos le preguntamos a Laura qué huella le gustaría dejar en el escenario ver que el día de mañana alumnos que hoy conozco lleguen a dedicarse a eso sería un orgullo y con todo ese talento que tienen ahí oculto lo puedan explotar y compartirlo con toda la ciudad y con todo el mundo que cada vez más gente empiece a disfrutar el arte no solo la comida musical el arte en sí ir al teatro a ver cualquier obra de teatro amor al arte aquí te aplaudirán te aplastarán aquí la frustración la piel las ganas aquí serás payaso tomador aquí serás el juez y el perdedor aquí se invertirán los roles para usted 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 que está así nosotros arriba la calle el escenario digamos mejor que es necesario actuar para vivir la calle la calle